Estamos en el certamen del Guapo de España, aquí en un hotel Liguerón, bueno entre Marbella y Málaga, pero bueno nos encontramos cara muy que verlo que muy conocida, muy popular y sobre todo para nosotros muy querida, porque ya que es de Marbella y ha hecho una de las mejores galas del verano, con lo cual tengo la oportunidad de felicitarla y saludarla, se trata de María Bravo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esa introducción, tan linda. Te mereces todo y más María, ha sido una de las mejores galas del verano, un gran éxito, ha acudido a un aforo que ya no cabía más, que ya era imposible, porque todo el mundo se ha borcado con esta gana. Sí, la verdad es que se ha notado el cariño, el cariño y el apoyo de Marbella hacia mí, hacia los eventos que traigo a Marbella para ayudar a Marbella, que es lo más importante, hemos podido dar 81.000 euros en Marbella y 81.000 euros en Estepona para los comedores sociales y con eso se da de comer a muchísima gente durante todo un año y es lo que importa, poder traer esas caras conocidas de Hollywood y de toda España para beneficiar a esas personas que lo necesitan en nuestra propia tierra, ¿no? Y yo estoy muy orgullosa de poder... Y no paras, ¿no? Y no paras, sí, sí. Y muchas más cosas que me gustaría que me fueras contando también. Y aprovecho, María, ya que te tengo aquí a mi ladito. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo van esos proyectos? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Estamos teniendo este año un año de mucho éxito y ya te digo, es por el apoyo que tenemos tanto de celebridades como de compañías y personas que nos ayudan a hacer todos estos eventos en el mundo entero. Acabo de terminar el de Londres, de Global Gift Gala en London, que ha sido este martes pasado. Vino Victoria Beckham, estuvo con nosotros, una maravilla de mujer, dio una experiencia en la subasta para que vinieran a que ella le hiciera un traje a medida y ella misma se lo entallara a la persona y se los diseñara. Una muy generosa estuvo Eva Longoria, obviamente, porque ella es nuestra anfitriona de todas las galas. Y recodamos más de 800.000 euros para una fundación local de allí, de Londres, que se llama Colwell Children, y para lo que está pasando en Filipinas. Que nosotros lo que queremos siempre es ayudar a esas personas que lo necesiten en ese momento. Y Filipinas yo creo que lo necesita mucho. Se va tan necesaria como el agua y muchas otras cosas. Colwell es una labor preciosa. Y el proyecto en Dubái también es ya sobre la marcha y muy bien. Sí. En Dubái estamos el 14 de diciembre. Estamos allí, se llama Zappar Club. Viene Ricky Martin, viene muchísima. Está del cantante Maxwell. Uno de mis cantantes favoritos de tosí, Maxwell, que yo estoy deseando escucharlo. Y después estamos beneficiando a una fundación local, que es para los niñitos tan malos que necesitan operaciones y no tienen el dinero para poder hacerlo en los ojos. Y gracias a lo que recaudemos allí, pues vamos a poder ayudar más de mil niños en toda Arabia Saudita. Una misión difícil, la que tienes María, pero que ojalá cumpla con esas perspectivas y que sigas viniendo también a Marbella, trayendo también para Marbella cosas tan bonitas, ¿no? Como famoso y cosas que animen a la ciudad, ¿no? Tengo una exclusiva para ti. Para el año que viene en Marbella, tenemos el día ya. Tenemos quien es el co-anfitrión con Eva Longoria. Y tenemos el sitio, que el sitio no es una sorpresa porque va a ser en el mismo sitio de siempre, porque adoramos a Gran Meliá, Don Pepe. Lo hacemos allí el julio, día 20 de julio. Y está Bertín Osborne con Eva Longoria de anfitrión y vamos a beneficiar a su fundación igualmente. Bueno, y hablando de la moda, que yo sé que tú tienes mucha unión con el mundo de la moda, muchísima. ¿Qué te parece el certamen del Guapo de España? De España, el Guapo. ¿Sabes qué? Es muy interesante porque cuando me lo dijo Miguel, dice, ¿quieres ser jurado del Guapo de España? Y le dije, cuéntame un poquito más. Y me dijo, bueno, llevamos 14 años haciéndolo, unimos lo que es la moda con personas que están empezando en su carrera de modelo y cultura. Digo, mira qué bonito. Oye, porque el decir el más guapo. ¿Quién es el más guapo? Es un concepto muy abstracto, ¿no? Yo creo que es un conjunto de matices. Pero cuando pones en una plataforma como esta, pones a lo que son los diseñadores, la cultura y los guapos, yo creo que es algo interesante y estoy muy orgullosa de poder ser una de las judges de aquí. ¿Y a alguno le has visto las caras, los cuerpasos, que son 20 y los participantes? Sí, he visto a todos. He querido un poquito hablar con cada uno de ellos porque yo creo que también la belleza se lleva mucho por dentro, ¿no? Por fuera, todos son guapísimos, todo, cada uno con su estilo, pero la belleza de por dentro, yo creo que ahí es donde viene la unión de elementos para decir que este es el guapo de España. Una observación para un jurado, que lo vas a tener muy difícil. María, sabes que me alegro muchísimo y que estás invitada a nuestro plato, que para mí sería un placer tenerte ahí y que nos fueras adelantando cosas de la gala próxima para Marbella o todos tus proyectos. Gracias, María. Gracias a ti y gracias a vosotros.